Dios mío quiere que no nos haga mal, ahorita el gusano ve, eso lo hemos comido sin verlo, sino que la vecina como se la se dio cuenta porque ella le estaba invitando al bebé, a un bebito de 10 meses le estaba invitando el atún y ella dio cuenta que estaba con el gusano. Anita Olivera Dávila es el nombre de la madre de familia quien dio a conocer que encontró gusanos entre los alimentos que preparó para el desayuno, señaló que hizo filete con arroz y está segura que los animales se encontraban dentro de la conserva que un empresario les donó. A una hora de mañana estaba haciendo el desayuno y preparaba el filete y sin darme cuenta hemos consumido el filete, estaba con gusanos. Bueno, la persona que ha pedido donar no es culpable, no sabemos tampoco de dónde procede ese alimento, solamente decirles a las personas que tengan mucho cuidado porque no es un atún, ese es un filete. Quizás yo pensé de un atún que se puede desconfiar, pero no de un filete porque es un poco más de calidad, ¿no? Cuando yo invité a la vecina, ella fue la que se dio cuenta porque le estaba dando de comer a su niño de 10 meses y le tenía que desmenuzar el filete y ahí estaban los gusanos. De verdad que sí me he asustado, me he preocupado porque hemos consumido sin darse cuenta mi niña, yo, mi esposo y más ahí las vecinas que han compartido, ¿no? Porque es lo que se está haciendo ahora y de verdad que sí asusta, da miedo porque sí, 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 sale. ¿Cuántas personas han comido acá? Tres, siete personas. ¿Y los demás también han recibido, sí? Sí han recibido, pero me había preguntado a los vecinos, dice que en algunos, o sea, en la canasta han venido surtidas, como si te venía una cosa y ya no te venía otra cosa, es decir, ha venido variado y no nos venían todos los vecinos. Asimismo, con lágrimas en los ojos, dijo que actualmente el sector donde vive muchos de sus vecinos no tienen que comer, por eso viene compartiendo entre ellos. Sí, la mayoría lo necesitamos, acá solamente lo que nos venía a dar es el único señor, el empresario que venía a darnos estos alimentos, sí, no, no hay nadie más quien venga. Porque vienen a la parte delantera, como para acá es un poco más alejado, nadie viene. ¿Usted a qué se dedica, señora? Soy comerciante independiente. ¿Y ahora? No, por el momento no estamos trabajando y no tenemos, y si hay algunas personas que quieren apoyarnos acá a Nápoles, el barrio de Nápoles, se les agradecería mucho, la verdad, porque hay bastantes personas que lo necesitan. ¿No todos han recibido el bono, señora? No, algunos, algunos han recibido el bono, pero algunos que han recibido aún todavía no pueden ni cobrar ni la primera. Anita Olivera manifestó que cualquier persona que quiera apoyar puede visitar la Asociación de Vivienda Nápoles. Pese a la condición humilde en la que se encuentran, pidió a la población quedarse en casa para evitar el contagio de la COVID-19. ¿Cuál es su opinión? Nada, solamente quedarse en casa, porque yo saco mi conclusión que saliendo a la calle no sacan nada, tú vas a contagiar, vas a enfermar a toda tu familia. Y de verdad es mejor quedarse en casa, no importa, el hambre se puede aguantar, pero la enfermedad no, lo más feo es perder, no ver la noticia que se pierde a los seres queridos. Un montón de policías que por cuidarnos a nosotros están contagiados y de verdad que duele ver su vida. A mí las policías de verdad que es penoso, que los doctores, y se pones de irresponsabilidad. Si el gobierno dice para quedarse en casa, hay que quedarse, no sé, hacer un esfuerzo, qué sé yo, pero hay que hacerlo por las familias. Esto no nos está pasando acá, pero en otros lugares se ve y es bien doloroso. No tengo tampoco que comer, no es porque estoy exagerando. Quizás igual que otras familias, también estoy a las justas, pero hay que quedarse en casa. Finalmente, una de sus vecinas mostró un caldo de picuro, que disfrutarán con sus vecinos, ya que no tienen cómo afrontar la cuarentena. Por ello, con lo poco que tienen, comparten entre ellos. ¿Para cuántas presas la salida? Unas 15 presas. ¿Con cuántas vas a compartir acá con los vecinos? Es una bendición, ¿eh? Sí, joven. Un platito más para que se sienta. No, ahí está un platito. No, no puedo estar grabando, no.